Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas de nuevo, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues traemos un nuevo vídeo, una nueva vídeo review, y en este caso, tal y como dijimos, vamos a hablar del capítulo 2 de Loki. Ya hemos visto el capítulo 1, hemos podido ver los dos seguidos, básicamente, pero vamos a separarlo para que podamos analizar semana a semana qué es lo que nos ofrece Loki. Qué es lo que nos presenta este universo tan particular en el que el protagonista, evidentemente, es el personaje del título de la serie, pero sobre todo el actor Tom Hiddleston, que es el que está sembrado y el que nos permite seguir avanzando en la trama y el que nos hace disfrutar un montón con cada guiño, cada gesto, cada chiste, cada chascarrillo y demás. Ya comenté mis reticencias con el episodio piloto, las cosas que me gustaban, las cosas que me gustaban menos. Para mí es una serie que, de momento, me gusta lo que estoy viendo. De momento me gusta más que lo que he visto anteriormente en las series Marvel de Disney+. Lo que he visto hasta ahora me ha gustado más que Falcon y me ha gustado más que WandaVision. No me escondo, me parece que tiene más claro dónde va la serie. Y eso me convence por ahora. Aunque vaya a veces un poquito con problemas de ritmo. Algo que en el episodio 2 mejora bastante cuando la serie asume, o quiere asumir, o decide, que va a apostar por el procedimental, por así decirlo. Por ser una serie de misterio, de resolver un crimen, de resolver un caso. No voy a decirles qué caso es, no puedo decírselo. No voy a decirles qué es lo que sucede, pero sí que las cosas van por ese camino. Y que la serie va a aprovechar ese potencial que tiene para hacer algo distinto y para sorprender relativamente en ese camino. Y jugar mucho con lo que es realmente el TVA y quién es realmente Loki. Y quién es realmente el personaje protagonista. Que mi mayor problema sigue siendo el mismo. Es el Loki de Avengers. Por favor, sigue siendo el Loki de Avengers. A ver si lo tenemos un poquito en cuenta siempre. Porque a veces parece que se les olvida y hay un gusto demasiado elevado por poner al personaje en situaciones en las que dices... A lo mejor aquel Loki no haría esto. O no se encontraría en esta situación. Pero bueno. Lo aceptamos. Y lo disfrutamos. En ciertos momentos. Sobre todo porque el talento de Hiddleston es enorme. Y es un actor con un carisma espectacular. Con una fuerza enorme. Con muchísimo sentido de la comedia. Pero también del drama. Y las dos cosas son muy complicadas. Y su tono sarcástico, irreverente. Pero un poquito... Creo que a veces se peca en exceso de ridiculizar al personaje. Y eso no es bueno. Y de que sus aires de grandeza sean al final humo. Y eso no sé si siempre es bueno. Sobre todo con un personaje como Loki. Pero viendo el capítulo 2 sí veo que tiene un sentido y una dirección. Y eso me ha gustado todavía más. Primero porque explora todavía más el mundo en el que viven los personajes. Esta TVA y lo que hay detrás de ella. Y los motivos ulteriores de Loki. Que eso siempre es muy interesante de ver y descubrir. Y que espero que lo vean cuando vean la serie. Cuando Loki empiece a indagar en todo ello. Tiene una forma muy divertida de presentar este mundo. Y de explicarnos ciertas cosas. Hay un par de detalles y de guiños en los que te das cuenta de la situación en la que está realmente metido Loki. Y que están disfrazados de humor. De un tono de comedia. Pero en realidad todo está viendo y está diciendo. Perdona. Y el propio Loki. Estás contigo Loki diciendo. Perdona. Por ejemplo. Vean el momento en el que Loki abre un cajón. Le dicen. Sí hombre. Eso está en el cajón. En ese cajón de ahí. Y Loki abre un cajón. Y entonces se da cuenta de la magnitud de todo lo que le rodea. Y dice. Ahí va la Virgen. Y el espectador con él. Véanlo. Disfrútenlo. Porque creo que es uno de esos momentos que creo que la serie explica su enormidad de propuesta argumental. No solamente visual. Sino de enormidad de propuesta argumental. En el capítulo 2 ya os digo que descubrimos más lugares. Más rincones de esta sociedad. Que sigue siendo. A nivel de diseño de producción me parece una maravilla. Y me parece que tiene detalles sensacionales. Y que además hay un cuidado extremo cuando están allí dentro. En el uso. En los colores. En ese tono a veces ramplón de los colores. Para dar esa sensación de calidez falsa. De rincón donde te puedes. La música. Las voces. Todo eso en plan. Puedes estar tranquilo. Confíe en nosotros. Y es como. No perdona. Que me estás intentando hacer X. ¿Cómo que confíe en vosotros? Y está muy bien planteado. Para que haya ese choque continuo. Entre ese aspecto burocrático. Sesentero. Me recuerda mucho en ese sentido. Para que me entiendan. Me recuerda a Legión. Y para bien. Para bien. Ese tono atemporal. Que tenía Legión. No sé si estoy en los 60. O estoy en los 2000. No sé dónde estoy. Pues tiene un punto de eso. Y tiene una explicación. Evidentemente. Dentro de la trama. Como hemos visto. No es algo muy descabellado. Pensar. De dónde viene todo ello. Y está muy bien planteado. Y está muy bien planteado. El personaje de Gwen Wilson. De hecho. En los dos primeros capítulos. Quizá abusa un poco. De las charlas. Entre Gwen Wilson. Y Tom Hiddleston. Están demasiado tiempo. Es lo que os decía. Vamos. Vamos. A ligera. Pero sí es verdad. Que aquí hay más un propósito. De avanzar. De ir acelerando. De ir descubriendo nuevas cosas. De ver nuevos detalles. De explorar nuevos mundos. Etcétera. Y eso está bastante bien. Y hace que la serie vaya creciendo. Y vaya aumentando el interés. Porque se trata de un caso. De detectives. De una investigación casi detectivesca. Con todo lo que ello implique y demás. Y está muy bien planteado. Porque está Loki de por medio. Y está Loki liándola muy parda. ¿Vale? Y Loki siempre. Es agradable de ver. Sobre todo cuando recuerdan que Loki es. Porque de eso en gran medida. Tiene que ir la serie. Lo que realmente me sorprendió. Y me ha gustado mucho. Son los últimos 10 minutos de episodio. Y aquí es donde la serie para mí ha dado. Veremos el tercer episodio. Claro. Porque el tercero se te puede caer. Pero aquí es donde has dado el decir. Vale. ¿Te van a dar palos? Lo sé ya. Así que sé que te van a dar palos. Para mí de momento está siendo una serie de cuatro estrellas. Tres estrellas y media. Cuatro. Me parece un puntito superior a las otras dos. Para mí. Personalmente. Pero es en el capítulo 2. Donde me ha conquistado finalmente del todo. En su giro final. Porque llevas dos capítulos llevándome una dirección. Y al final del segundo dices. ¡Tachán! Y haces tú. ¡Ay! Y no es un... Si eres fan de los cómics. Si eres lector de cómics. Lo vas a entender. Y lo vas... O sea. No te va a sorprender tanto. No busca la sorpresa. Busca la complicidad. Busca el decir. ¡Ah! Que puede ser que en vez de... ¡Ah! Hagas... Vale. Por eso digo que es arriesgado. Porque hay una cosa que sé que no va a gustar mucho. Que sé que no va a convencer demasiado. Pero vale. Yo sí. A mí sí me ha gustado. Me ha convencido. Y me ha hecho mucha gracia la presentación de nuevos personajes. Porque hay nuevos personajes en el capítulo 2. Y eso hace que sea muy interesante. Porque avanza. Y sobre todo porque al final del capítulo 2 dice... Eh... No. Por ahí no. Por ahí no. Y eso me ha gustado mucho. Ese giro totalmente... En principio radical. Del capítulo 2. Puede llevarnos a una serie totalmente distinta. Y algo totalmente diferente de lo que nos habíamos esperado. Tras las promos, los trailers y todo lo que queráis. Y tras el episodio 1. Lo que pasa es que te quedan 4 episodios. A mí mi mayor problema es... Tienes 4 episodios. Yo he visto el 1 y el 2. Me quedan 4. Espero que los 4 siguientes episodios la serie sepa a donde van. No sea esto un ir a tontas y a locas. Y a tientas por el camino a ver si acertamos. Espero que tengan claro hacia donde van. Porque a mí las otras 2 series me dieron demasiados bandazos. Y ya expliqué en el Soldado de Invierno. Por qué creo que era ese cambio de guionistas. O esa incorporación de guionistas a mitad de camino. Y en Wandavisión porque creo que he estirado en el chicle demasiado. Pero aquí tienes que tener muy claro por qué camino vas. Porque pisas a terrenos pantanosos. Para mi gusto. Y hay que tener cuidado con ellos. Porque hay arenas movidizas. Con lo cual hay que saber lo que estás haciendo. Muy muy bien. Ya os digo cuáles han sido mis mayores problemas en el episodio 1 y en el 2. Pero el 2 tiene más ritmo. Tiene más fuerza. Más velocidad. Ya está todo presentado por así decirlo. Y lo que va añadiendo. Ya está creado. Solo hace que crecer. Y el giro final. Todo lo de... Creo que es Alabama. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Cómo está desarrollado. Cómo está presentado. El juego que le da a los actores. A los actores que acompañan a Hiddleston. Está muy bien planteado. Las sorpresas o no sorpresas. O las presentaciones o no presentaciones. Y el giro final. El último plano del episodio. Me parece una maravilla. Me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. Y a partir de aquí es donde ya tengo muchas ganas de que lleguen el 4, 5 y el 3, 4, 5 y 6. Y aprovechen ese momentum que han creado. Poco más que añadir. Esta es la crítica del episodio 2 de Loki. Pulgares arriba. Me ha gustado más que el primero. Bastante. Y espero que continúen por ese camino. Porque creo que puede dar muchísimo juego. Para los demás. Ya sabéis. Para todos. Ya sabéis. Le dais al like. Os suscribís. Nos contáis lo que queréis. Recordad que esto es sin spoilers. No he contado nada de la serie en realidad. Solamente mis impresiones. Lo que me ha dejado dentro. Así que le dais al like. Os suscribís. Nos contáis lo que queréis. Y recordad que al lado del botón de suscribirse tenéis el botón de unirse al canal. De formar parte de la membresía del canal. Si queréis apoyar un poquito más el canal. Ahí lo tenéis. Le dais ahí. Y poco más que decir. Like. Suscribiros. Ahí tenéis los tiers. Los contenidos extras. Siempre extra. Nunca menos. Nunca vamos a quitar de aquí. Para poner en la membresía. Jamás. Solamente añadir. Así que si queréis apoyar un poquito más el canal. Ahí lo tenéis. Like. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. S créer. Toc.